La serie de atentados terroristas ocurridos en la primera semana de noviembre en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de Los Áchilas ya tiene culpables, aseguró el ministro del Interior. Se trata de miembros de organizaciones narcodelictivas que causaron pánico en la población como represalia a las intervenciones que hace el gobierno en las cárceles del país para reorganizar a los reos. Desde que se inició el estado de excepción, la policía ha detenido a 97 personas vinculadas a los mortales ataques. Prácticamente todos los casos, tanto en los atentados terroristas, es decir, que usaron explosivos, como en los autores materiales e intelectuales de la muerte de nuestros compañeros policías, están resueltos hasta el punto que algunos de ellos han sido ya llamados a juicio. El combate contra la narcodelincuencia se incrementó en lo que va del año y ha dejado 67 policías muertos, mientras otros 208 uniformados han sido víctimas de intentos de asesinato y 788 agentes se resultaron heridos en múltiples enfrentamientos a tiros con delincuentes. La que mayor afectación hemos tenido es obviamente en la provincia del Guayas, ahí aproximadamente está el 60, 70% de estos, digamos, líderes de bandas que han sido caídos ahora. Pero la percepción de inseguridad persiste, a pesar de los esfuerzos durante el estado de excepción, que incluye controles militares en las calles. De miedo, de terror, uno no se siente seguro, si tú vas a un banco y atrás ya te van a robar, o te subes a un taxi y ya te van a secuestrar. Desde la presidencia ya se preparan reformas legales al Código Penal y otras normas para fortalecer el trabajo de la Fuerza del Orden, que durante ese año ha incautado 170 toneladas de droga en todo el país. ¡Gracias!